El significado de las palabras Escrúpulo también es exactitud o rigor en el cumplimiento del deber o en la realización de algo También escrúpulo es medida de peso antigua, utilizada en farmacia y equivalente a 24 granos, o sea, 1.198 miligramos En términos astronómicos y geométricos, está en desuso, dice Escrúpulo es minuto, cada uno de las 60 partes de un grado de circunferencia Imagínense cómo se utilizaba esta palabra antiguamente ¿Qué significa timo? Timo es acción y efecto de timar Timo también es dicho o frase que se repite a manera de muletilla ¿Qué cosa es timar? Timar es quitar o hurtar con engaño, en primera sección Timar también es engañar a alguien con promesas o esperanzas Y en tercera sección, en términos coloquiales, timar es dicho de los enamorados Entenderse con la mirada, hacerse guiños ¿Usted sabía eso? Yo no, de verdad Timo también es, en términos anatómicos, glándula endocrina de los vertebrados Que participa en la función inmunitaria a través de los linfocitos Significado ahora de industria Industria es, según la RAE, maña y destreza o artificio para hacer algo Industria también es conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación O transporte de uno o varios productos naturales También industria es instalación destinada a la industria Además es, en cuarta sección, suma o conjunto de las industrias de un mismo o de varios géneros De todo un país o de parte de él Industria también es negocio o actividad económica Por ejemplo, la industria del espectáculo, la industria del turismo, la industria del deporte, etc. ¿Qué significa sublime? Sublime, no, no necesariamente es un chocolate Aunque trata de describirlo con ese nombre Sublime es excelso, eminente, de elevación extraordinaria A cosas morales o intelectuales en sentido figurado, dice la RAE Sublime también es dicho de una persona que cultiva algún arte o técnica Con grandeza admirable Un orador, un escritor, un periodista, un futbolista También es sublime es en otra acepción, en términos retóricos Dicho del estilo, dotado de extremada nobleza, elegancia y gravedad Significadora de galpón, con tilde en la O Galpón es casa grande de una planta Galpón también es departamento que se destinaba a los esclavos en las haciendas de América Galpón también es, en América Meridional y Honduras Cobertizo grande con paredes o sin ellas ¿Qué significa volátil? Con V inicial y tilde en la O Volátil es que vuela o puede volar Volátil también es dicho de una cosa que se mueve ligeramente y anda por el aire Volátil también es mudable, inconstante En términos económicos, volátil es en los mercados financieros, inestable u oscilante En términos físicos, volátil es dicho de un líquido que se transforma espontáneamente en vapor Entonces, ¿qué cosa es etéreo? Con tilde en la segunda E Eterio o etérea Perteneciente o relativo al éter, dice la RAE También en términos poéticos es perteneciente o relativo al cielo Eterio también es, en términos poéticos, también es vago, sutil, vaporoso ¿Sabe usted qué cosa es éter? Con tilde en la E, en la primera Esfera aparente que rodea a la Tierra Éter también es líquido transparente, inflamable y volátil de olor penetrante y sabor dulzón Obtenido al calentar a elevada temperatura una mezcla de alcohol etílico y ácido sulfúrico Y empleado en medicina como antiespasmódico y anestésico Éter también es fluido sutil, invisible, imponderable y elástico que se suponía Que llenaba todo el espacio y por su movimiento privatorio transmitía la luz, el calor y otras formas de energía Finalmente la última sección de éteres, en términos químicos, compuesto químico Que resulta de la unión de dos moléculas de alcohol con pérdida de una molécula de agua ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras Dejen sus comentarios como siempre Y compartan este video si les gustó Nos vemos, nos vemos por allá, chao El significado de las palabras